...algo de magia. Esta semana vamos a hacer magia musical. He traído aquí una partitura que es de uno de mis compositores favoritos. Se llama Andrea Bocelli. Aquí está, Por ti volaré. Y hay un problema. Yo no soy músico, así que no la puedo interpretar musicalmente. Pero vamos a hacerlo mágicamente. No la perdáis de vista, mirad. Verás que llegamos. Haré mi fin de trayecto. Eres tú para vivir. Y no los dos por ti volaré por cielos hongos. Hasta tu amor, abriendo los ojos, 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 ojos. Contigo yo viviré por ti. Contigo yo viviré por ti. Jorge, perdonad, perdonad. Pero yo lo que no te consiento es que hayas dejado a mi hermano así. Sé que los pechos...